Música 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 No, mas o menos no, es exactamente este Ah, bueno entonces Eso termina 3 y 20 3 y 20 Unos son mas cortitos Que podemos poner un paso a repetir Claro Estamos discutiendo La lista No se como vamos nosotros Yo creo que tendrían que cerrar a vos, Ciro Yo? No, tiene que cerrar Pableto, tiene que cerrar con el eco Como ustedes quedan Eh? Como? Como? Yo toco segundo Después toca Juane, después toca Ciro y cierra Para Pablo ¿Estamos? Set corto cuando empezamos a las 3 5 temas cada uno Si? No, hay un poco mas de 20 Yo tengo que toque mi biche Música 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!